El calentamiento global es consecuencia fundamentalmente, o se piensa y se ha demostrado que es consecuencia de la actividad humana. Ya dijimos que también está relacionado con la cantidad de energía que estamos requiriendo para todas las actividades humanas. Por lo tanto, en la medida en que haya un mayor número de personas en el mundo, pues va a haber mayor demanda de energía y a su vez también un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso los países como China, que aunque no son todavía tan fuertes económicamente como los Estados Unidos, son ya el primer productor de gases de efecto invernadero, precisamente porque es un país súper poblado. Igual la India, ¿verdad? O sea, entre China y la India, pues se tiene una buena parte de la población a nivel mundial, ¿verdad? O sea, entre China y la India, pues se tiene una buena parte de la población a nivel mundial.